...a nosotros con Guido Caja, que no pudo llevarse el premio como mejor conductor, pero sí se llevó el premio por su programa A Todo o Nada, y esto nos contaba. ¿Quién es Pame? ¡A Todo o Nada! ¡A Todo o Nada! ¡El Demol! ¡El 13! Y vos como capitán de este equipo, por un premio más. Sí, 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 estamos muy contentos. Obviamente somos muchos más, de hecho, nuestro productor ejecutivo Juan Barale tuvo un percance y no está acá con nosotros. Pero la producción, el equipo, sentíamos que lo merecíamos, ¿o no? Sí, 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 sí. Sentíamos que lo merecíamos y entonces estamos contentos que se dio. Bueno, además fue un año espectacular, además los pasaron el domingo también, se bancaron esa parada que era brava. Tenemos el domingo, ahora, ahí le dije a Pablo, es el sábado, que tenemos un hueco, un rinconcito. ¿Qué no descansa? Seguimos, seguimos. Nosotros seguimos. Bueno, estos altras paraban, chicos, vos no, porque sos una señorita. Pero están ahí laburando a pleno con esos luquetes. No, muy contentos, laburamos mucho y muy contentos de haber recibido ese premio. Logramos todos, todos juntos y genial, la verdad, espectacular. Y él es un gran jefe. Sí, es un genio, un gran tipo y lleva a este equipo adelante, así que es un jefe, está bueno eso. Lo comparto primero con él, claro, con Adrián, con Pablo, con Coco, con todo el canal, porque nos ayuda con el equipo, con los técnicos, con los directores. La Rasta vino a participar al programa y hoy está acá recibiendo el premio. Un aplauso para la Rasta. Se quedó a trabajar la Rasta. ¡Cuánta emoción! Fue a participar y se llevó hasta el premio con los chicos. Mirá que me contás. Impresionante. Impresionante lo que pasa con los chicos.